Yo lo que puedo decir es que Adán está ayudándome mucho como secretario de Gobernación, pero no sólo se trata, si se está pensando en eso, en Adán, no, podría decir que la jefa de gobierno, Claudia Schemann, es de primera, íntegra, honesta y podría decir lo mismo de Marcelo Ebrard, donde no veo que haya materia, es en el Bloque Conservador. Bueno, sí hay, está lo de Demola, Chumel, Denise Dresser, Carmen Aristegui, la esposa de el expresidente Calderón, Cuadri, ¿quién más? Diego, ¿podrías? Ayúdenme. Son… Ah, Claudio X. González, Alejandro Moreno, ¿cómo se llama el dirigente del PAN? Marco Cortés, hay otro que también ya se destapó, Mauricio Vila, pero Cepeda, hay muchísimos, pero en el flanco progresista, pues veo que hay también y son muy buenos, muchos muy buenos, pero al final va a ser el pueblo el que va a decidir, no es el presidente ya, lo otro, el llamado dedazo, este, no, 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 eso ya se acabó, es el pueblo, la democracia, el pueblo decide, el pueblo elige.